Tenemos organizada la cena, este año vamos a ser diferentes a años anteriores. Por un lado vamos a tener las promociones de 25 y 50 años, o sea, bodas de plata y bodas de oro, y por otro lado la cena de séptimo grado. El 19, ahora de septiembre, vamos a estar realizando el reencuentro de las bodas de oro, 1965, y las bodas de plata, 1990. Bien, ¿dónde va a ser la convocatoria de los egresados, los exalumnos? Primeramente va a ser acá en la escuela Bernardino Rivadavia, a partir de las 21 horas, donde los egresados con sus docentes van a estar recorriendo la escuela, visitando las aulas que tuvieron en su época, y luego nos vamos a trasladar al Zoom Comunal, donde se va a desarrollar la cena y el acto de asajo. Bien, ustedes tienen una nómina de esos exalumnos en cada una de las bodas por ahí, para que se entere el resto de la población, sería interesante que los conozcamos. Bueno, la promoción 1965, bodas de oro, son Las docentes María Teresa Belocchio Ada Ayek Y la directora, Beatriz de Coberi En cuanto a la promoción, bodas de plata, 1990. 1990 Cornier Sergio Daniel Gol Fernando Esteban Imoff Ariel Julio Kuchen Cristian Rubén Lerithier Diego Daniel Retamoso Fabián Andrés Besón Gabriela Patricia Bonomo Marina Graciela Damevin Marisol Verónica García Lely Scarla Anc Ana María Ischer Patricia Raquel Imoff Marina Soledad Lencina Miriam Lucía Lerithier Gilda Soledad Meinet Luciana Mariela Retamoso María Graciela Schultes Liliana Raquel Y Spoti María Fernanda Las docentes María Cristina Ogier Graciela Fratini Y la directora, Olga De Vol Bien Bueno, después de este reencuentro en la institución seguramente el agasajo que va a ser en el Zoom Comunal estará asignado por la emoción y el reencuentro nuevamente, ¿no? Seguramente, sí Esas son fiestas hermosas donde se vuelven a reencontrar hay gente que quizás terminó séptimo grado y no se vio nunca más con sus compañeros Así que, como vos decías, cargado de emoción Bien ¿Cuál va a ser el valor de la tarjeta? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen para esta cena del reencuentro? Bueno, el costo de las tarjetas será para mayores, 170 pesos Menores, sería de escolar, 85 pesos Infantiles, 45 pesos El menú a servirse es salamines, asado, ensalada, postre, torta y sidra Las tarjetas se pueden reservar hasta el miércoles 16 al teléfono de la escuela, 420-951 Bien, seguramente toda la institución está abocada, ¿no? A la organización de este evento tan particular que año a año los convoca nuevamente Sí, hay un grupo de docentes que están abocados a preparar y a organizar toda la parte, digamos, de acto protocolar y bueno, para que ellos lo puedan pasar lo mejor posible se están preparando muchas sorpresas así que la van a pasar seguro re bien y la cooperadora es la que está abocada a la parte de la comida bueno, vendiendo la tarjeta con el tema de la comida en sí preparar el lugar o sea que ya estamos en los últimos detalles Bien, ¿por alguna razón en particular hacen diferenciado lo de séptimo con lo de las bodas? y sabemos que, bueno, lo están haciendo en septiembre porque por ahí se superponen muchas fechas también, ¿no? Sí, una es esa, que, bueno, después tenemos la escuela nuestra tiene como tradición hacer el agasajo a las madres en su día la promoción de la secundaria la violada artística que se hace también todos los años entonces, bueno, dijimos ¿qué mejor que hacerla en el mes de septiembre? y vos me preguntabas un poquito con el tema del séptimo grado las edades son distintas la música que ellos escuchan es distinta la cena de 25 y 50 años la cena del reencuentro, de las promociones ellos quieren charlar quieren contarse cosas de su vida y los chicos de séptimo quieren divertirse entonces, bueno, el año pasado nos dimos cuenta que no concordaban con la música dijimos, bueno, es hora de que la cena se haga por separado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!